Cuando los turistas vienen a Chiapas, lo primero que preguntan es dónde quedan estos atractivos. Bueno, estando aquí en Tuxtla, lo clásico se visita el cañón del Sumida. Ahora sí, quien llega a Tuxtla y no visita el cañón es porque no visitó Tuxtla. Después queda el zoológico, Somat, y el Parque La Marimba, entre otros. Actualmente se está haciendo y funcionando lo que es el Cristo de Chiapas. Además de estos sitios, nuestros visitantes pueden conocer otros lugares con menor demanda, como el Aguacero, la Cima de las Cotorras o el Chorreadero. Y más allá de la capital del estado, encontrarse con los pueblos mágicos y el mundo maya. San Cristóbal, Chiflón, Lagos de Montebello, Palenque, Bonampak, Yaxchilán, que están en la selva de la Candona. Los mapas que estamos trabajando acá, tenemos mapas del estado, mapas de la ciudad, con eso nos ubicamos los turistas. A este módulo de información vienen toda clase de turistas, ya sea en parejas, solos o en familia. Aquí encuentran orientación básica de la amplia oferta de atractivos y servicios que ofrece nuestro estado. La estancia mínima va de dos a tres días en la capital del estado y de cinco días máximo para conocer la ruta de las culturas vivas y el mundo maya. Lo esperamos ya con los brazos abiertos a la próxima temporada vacacional. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.